La luna, tarde de lluvia, canta el chulcal, romadita mi tierra. Una mujer en el aire, su risa flobanera. Una mujer en el aire, su risa flobanera. Abrazo abrigo, brisa de paz, la pastora y la greña. En su palabra, la pacha, como una abuela que enseña. Y en jornalita, su hija, la de su jano quimera. Abrazo abrigo, brisa de paz, la de su jano quimera. Levanta el telar, un muro en vil que es la ofrenda. Es el primero de agosto, clarita se vuelve tierra. No es el primero de agosto, clarita se vuelve tierra. Mientras cuidemos lo nuestro, pensamos al olvido. Mientras cuidemos lo nuestro, pensamos al olvido. Mientras cuidemos lo nuestro, pensamos al olvido. para su alma y ver Clarita y Héctor